¡Es mi encuentro! ¡Ahí vemos! Primero, se vienen estudiando A ver, a ver qué traes Bueno, viene de ahí ¡Agua no me gusta este que agreda! ¡Eh, Rikshon, siñame hoy de! ¡Amen, el gallo! ¡Nugutza! 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 ¡Seguimos! ¡El gallo sin navajas! ¡Contra el ángel! ¡Viene! ¡Sale! ¡Panderaso! ¡Suele la campana! Ok, no tengamos campana ¡Campana! ¡Much campana! ¡Sale! ¡Ay, seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Auwech! ¡Auwech! ¡Nugutza! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Much! ¡Nugutza! 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 ¡Es bueno los palenques! ¡Pero de mezcal solamente! ¡Ahí estamos viendo! ¡La lucha! ¡El boxeo! ¡Sale! ¡Señoras y señores! ¡Gana el... ¡El ángel! ¡Perdón! ¡Viene ganando el ángel! ¡Sales ahí... ¡Preparándose! ¡Nugutza! ¡Nugutza! ¡Eh! ¡Nugutza! ¡Nugutza! ¡Jay! ¡Nugutza!